Este es el tercer aviso que el colectivo víctimas del terrorismo El Salvador presenta ante la Fiscalía General de la República. En esta ocasión el documento reflejaba 15 casos. Comenzando con alcaldes, el señor José Atilio Estrada Machuca, señor José Domingo Aviles Vargas, señora María Ovidia Graciela Mónico Vargas, el doctor José Roberto García Alvarado, que era el Fiscal General de la República en ese momento, el doctor Antonio Rodríguez Port, que era en ese momento ministro de la Presidencia. Piden que se investigue la participación de los supuestos responsables. Nosotros señalamos, para individualizar como responsables, al señor Francisco Jovel, Salvador Sánchez Serén, Eduardo Sancho Castañeda y Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez. Rechazan que estos casos en su momento hayan sido tomados como asesinatos simples. Hacer una política de matar a funcionarios públicos por el hecho de ser funcionarios se ha constituido el delito de genocidio. Y en este caso pedimos al Fiscal General de la República que actúe y que investigue estos hechos. La justicia debe ser pareja. Ya estamos cansados que solamente se atribuyan crímenes de un lado. No puede ser. Tienen que ser investigados. Nuevos avisos serán presentados ante el Ministerio Público. Las mismas personas que ordenaron todos estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad siguen siendo las altas autoridades de ese partido, aunque hoy estén en el poder en El Salvador. El contenido de los avisos están basados en el informe de la Comisión de la Verdad y la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que derogó la ley de amnistía. Para el noticiero, Silvia Hernández.